¡Qué grande Susana! Casi se desmancha a Cacho Castaña cuando le tiró la descanza. En un momento además, dijo los 100 baños porteños yo lo estaba mirando y estuvo mal del estómago ella, ¿no? Pero no sé, ¿qué pasó? ¿No estuvieron viendo? ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Vení yo a visionar? Tenés que sumar. Ahora no entendieron los 100 baños porteños en vez de 100 barrios porteños. Los 100 baños. Está en su mejor momento, porque está como cansada, dicharachera, divina. Por encima de todo. Es comedia. ¿Vos ves cómo cuenta ella el tema de caño? Igual solo Susana cuenta eso. Un caño que se tragó el caño entero. No lo bailó todavía. No lo bailó. Querida Paula, basta de chachara. Basta de... Pero no te pasé un pique que yo había visto. Nos pasaste todos los piques, pero ahora te dejo con este pique que es difícil de pasar. Bueno, voy. Pau, Paula, ¿cómo perefreís que te diga para que estés más cómoda? Pau. Pau. ¿Has enfrentado niños en programas? Calculo que con retorno, niños, las pesadillas que habías vivido. Un retorno increíble. Ahora bien, nunca te has enfrentado a algo como lo que se viene. Ahora bajan las luces, el clima se torna tenso y comienza el código de Asilveig. En realidad, tengo mi propio carancho porque lo traigo yo y lo pongo en el momento que quería más oportuno. Pau. Arrancamos de lleno con la primera pregunta. ¿Qué es? Pau. Me gusta decir Pau. Pau. Yo te miro a vos o miro a la cámara. Como quieras tú, sentite libre. Ahí, ahí. Pau. Manu. Supongamos que te ofrecen ofertas laborales nuevas en este proceso en el que estás así de introspección, conociéndote más a ti misma y decidiendo. Mucho dinero en todas. Buen cachet. Obvio. Buen sachet. Un sachet es bueno. ¿Me viste? Exacto. Pero todas por la misma plata, o sea, no es por la diferencia de plata la decisión. Bien. ¿Cuál de estas ofertas Pau, Paola, no aceptaría? Bo, Paola. A. Conducir un programa para niños otra vez, pero sola. B. Ser conductora o panelista de un programa de chimentos y farándula. C. Conducir un programa de arte, macramé y artesanías en utilísima satelital. Sabemos que el punto cruz te sale muy bien. D. Bailar, dancing, in the canyon, the show, match. Te la puedo decir en orden. Sí. El caño, no. Never. Después la otra era la del panelista de chimentos. ¿Cimento? Seguro que no. Macramé, no te veo. Y niños. Niños, sí. Perfecto. Buena respuesta. ¿Está, se terminó? Muchas gracias por la invitación. No. ¿Me puedo ir? No. Quietita ahí. Pao, has trabajado con mucha gente. Mucha gente ha pasado por ese puente en tu carrera televisiva. Sí. Hermosa. Nunca te hice un casting sábana, te lo quiero decir. Esa. Esa. Has visto muchos cambios a lo largo de la televisión en realidad. Sos testigo de muchos cambios de la televisión actual y la de antes. En fin, ¿cuál de estos cambios? No sé qué me pasa que hablo rara. Estoy como, es el acting. Es el arasca 3D. Es el acting. En fin, ¿cuál de estos hechos te sorprende más? Estoy tentada. Estás tentada, Cecilia. Estoy tentada, Cecilia. Estoy tentada, Cecilia. Estoy tentada, yo. Es como, ¿cuál de estos hechos te sorprende más? Vuelvo al grano. Me hablas como Cristina que te... Sí. Paola, ¿cuál de estos hechos a ti te parece más sorprendente aquí en Latinoamérica? ¿Qué tú crees, Cristina? Yo te tengo que contestar qué es lo que tú crees que yo creo que tú crees. Exacto. Las opciones son A, el éxito de Maxi de la Cruz en Buenos Aires y en distintas partes del hemisferio y con su... Es generoso el país de Argentina. B, que Coco Echagüe sea galán de teleteatro. Junto a Katy Bella, mi gente bella. Para mi Katy Bella. Florencia Peña, por ejemplo. ¿Cuál es Florencia Peña? La que tenía una cara. Sí, de Ajecito, viandazo. Toma pa' vos. Sí. ¿Qué el hijo de Bananita González? Tipo con el que supiste trabajar, Bananita. Pensó con... Espera, Cristina, se te fue el personaje. ¿Qué el hijo de Bananita González? Tú has trabajado con Bananita González, has trabajado... Bananita González, con Rusita también. Era un niño gordito, Cristina. Era un niño chico. Claro. Traía su Tupperware a trabajar de muy niño. No digo chivo, sino me pagan. Exacto. Que tenga ya su propio programa propio. Dices, pucha, cómo pasa el tiempo y lo veas con un caño. Eso te sorprende. Eso me sorprende. No somos nada y una opción más. Que todavía, que todavía haya gente que crea que Traverso y Blanca Rodríguez son pareja. Bueno, esposo. Mirá, Traverso y Blanca son pareja como Maxi y yo siempre fuimos novios. Siempre fueron novios. Exactamente. Eso es típico. Así que todo... Nada me sorprende, Marita, nada me sorprende. Me encanta que Coco sea galán. Un aplauso. Me encanta que a Maxi le vaya bien y a Rusita también, por supuesto. Y gran aplauso. Un gran aplauso para Paula Bianco que superó por Creces. Me hicieron tentar como nunca y como siempre. Vamos. Tú, podés decir Bananita González de nuevo de Cristina. Bananita González. Estamos mandando un abrazo a ti en este programa. Todo el mundo aquí viene que lo veo todos en medio día de los sábados. Bueno, la verdad son dos ídolas. Cecilia, sabés lo que pienso de vos y saben que desde el primer programa estoy mandándoles mensajes diciendo que me encanta y me encanta la dupla. eran dos personas que para mí eran totalmente diferentes. Son diferentes y se complementan. Nadie entiende cómo estamos juntas acá. pero se complementan a todos. Cada vez somos más parecidas. Divina la complicidad. Es un placer. Paula, gracias, muchas gracias. Y de vuelta. Un gran aplauso por haber venido. Toda la suerte. Por haber estado acá y con esa buena onda de siempre, ese humor que tenés que es una maravilla, de verdad. Lo mejor de la suerte es la decisión. Vamos a estar expectantes a ver qué pasa consigo. Ay, qué lindo. Te vamos a estar aquí.